Bienvenido en adelante. Si en el vídeo anterior la lista propuesta por Marcos Águila Muñoz nos llevó hasta Escocia, en este viajamos mucho más lejos, al subcontinente indio, en concreto a la localidad de Madrasa Patinam, que para abreviar los europeos llamaron Madras. Esta ciudad y su estado siempre han presumido de poseer una potente industria textil basada en el algodón, que además se coloreaba con los numerosos tintes existentes en la India. Allí nació el cuadro Madras, poco conocido en España por ese nombre. Se caracteriza por cuadros grandes y pequeños de distintos anchos. Puede llegar a parecerse mucho al escocés porque la India fue colonia británica y el cuadro Tartam tuvo su influencia. En el Madras las intersecciones son de un tercer tono y los colores los consigue generalmente el estampado, mientras que en el Tartam son los hilos quienes dan el cromatismo. El cuadro Madras consigue camisas con mucha personalidad que no deberían ir debajo de nada sino bien visibles. No suele quedar bien con pantalones de vestir y sí con vaqueros, conocidos también como jean, y con chinos o docker. Y debemos evitar lucirlo junto a estampados, solo colores lisos, en cualquier caso combinando siempre con el cuadro predominante. Y aquí vuestra opinión. ¿Qué tal queda el Madras en un saco en España llamado americana? Si alguien apuesta por esta opción, desde luego camisa y corbata deberían ser de colores lisos, como hemos dicho. Y de la India volvemos a cambiar de continente para irnos hasta Francia, donde se cuenta que Paul Pierrette en la década de 1940 adoptó un cuadro típico de mantelería y tapicería para la ropa, el cuadro Vichy. Este tejido se caracteriza por cuadros estampados en dos colores, aunque pueden ser más. En principio, el cuadro mantel sería el más grande y el cuadro Vichy el pequeño. Pero en numerosísimas ocasiones se utiliza el nombre de Vichy para los dos. Por su potencia visual no resulta nada fácil combinarlo con sacos o americanas ni con corbata. No cumple bien su función de fondo para resaltar las prendas que se pongan por encima. Se lucen mucho mejor con vestimentas informales. Si el cuadro Vichy o mantel está en la camisa, lo correcto es utilizar pantalones que combinen con uno de los dos colores. Y si va en los pantalones, que la camisa combine con uno de ellos e incluso una prenda más que combine con el otro. Y aquí una reutilización. En la década de 2010 se recuperó la maquineta o chacar, esos dibujos realizados con la undimbre y no con el tinte que ya se desarrollaron durante la revolución industrial y ahora se han recuperado. De Francia nos vamos ahora a Gran Bretaña, en concreto al mercado de caballos de Tattersan, donde los animales solían llevar mantas de lana decoradas con cuadros. Fue en la década de 1900 cuando sastres londinenses tuvieron la idea de utilizarlos en confección, según el blog Vestirse por los Pies. El cuadro Tattersan, también conocido como ventana inglesa, se caracteriza por estar hecho en villela de lana o lana y algodón, por lo que en principio sería para el invierno, pero se ha extendido también a camisas de verano. Se caracteriza por estar tejido con dos hilos en colores no muy llamativos sobre el fondo crema o blanco. Como se ha dicho, su origen es campestre, por lo tanto combina muy bien con ropa casual, pero este sí puede lucirse con corbata, siempre y cuando la corbata concuerde más o menos con uno de los colores de la raya. La corbata de seda no es la mejor. La de lana queda más acorde con el origen de este cuadro. Y ahora uno que nos trae reminiscencias de la taiga, las hachas y las motosierras. El cuadro de leñador, confeccionado en villelas gruesas. Puede ser del tamaño del cuadro mantel, incluso tan grande como el ventana, pero de colores lisos por lo general. Aunque las camisas confeccionadas con este tipo de lana no necesariamente son tan simples, existen algunas con motivos más elaborados. Se pusieron de moda en la década de 1990 y volvieron después algo a finales de los 2000. Este tipo de cuadros está hecho para lucirse sin nada encima y por la especial naturaleza del tejido, con camisetas de manga larga por debajo, al ser posible blancas. Y quizá en este punto surge una pregunta. ¿Todos los cuadros, salvo el táter sal, son para camisas informales? La respuesta es que no, existe al menos uno ideal para la camisa de vestir. El microcuadro, en muchas ocasiones de tonos azules, pero también disponible en otros colores. Gracias a su pequeño tamaño no roba protagonismo a la corbata y mucho menos a los sacos o americanas de distintos motivos que podemos usar con él. Asimismo también existe el microcuadro, príncipe de Gales, muy adecuado para vestir con traje o terno. Pero antes de terminar una pregunta, ¿el polkadoc o micropolkadoc puede ser considerado un cuadro? ¿Qué opinas amigo navegante? Puedes dejarnos tus comentarios debajo de la descripción porque nos gustaría mucho leerlos. Muchas gracias otra vez a Marcos Águila Muñoz de México por darnos la idea. Saludos muy especiales para ti, Marcos desde Castilla, y esperamos veros a todos en el próximo vídeo.